Hola, hola, hola y bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital, en especial tú, querido Feligres Digital. Y bueno, en esta ocasión quiero darte pues una serie de consejos para que leamos la palabra de Dios. Todos ustedes saben que Dios nos ha dejado un testamento por demás maravilloso que está contenido en la palabra de Dios. Para todos ustedes que quieran conocer cuál es la voluntad de Dios en tu vida, para todos aquellos que quieran descubrir qué Dios quiere de todos ustedes, pues les invito a que abran la palabra de Dios y descubran ese mensaje de salvación, ese mensaje tan maravilloso dentro de la Biblia que tienen en su casa. Y bueno, lo primero que quiero pues compartir, hermano y hermana, es que la palabra de Dios amerita esfuerzo. No es fácil leerla, así es que hay que pedirle mucha ayuda al Espíritu Santo para que nos conceda sus siete sagrados dones y de esa manera podamos pues entender más fácilmente la palabra de Dios, que tiene un mensaje increíble para todos nosotros. Y bueno, pues con este consejo vamos a por comenzar. Lo primero que quiero decirte es que para comenzar a leer la palabra de Dios, no siempre es buena idea comenzar desde el principio, o sea, comenzar con el Génesis. Yo te recuerdo que el Génesis pues habla de una manera figurada, utiliza muchísimos símbolos, utiliza muchos conceptos que no siempre vas a poder entender y por lo tanto, si tú estás leyendo la palabra de Dios solito en tu casa, pues te va a ser complicado y puede ser que te frustres. Yo lo que te recomiendo para que leas la palabra de Dios y le entiendas con todo tu corazón, pues es que comiences por los evangelios. Los evangelios son maravillosos, nos hablan de la vida de Jesús, de sus milagros, de qué quiere él para nosotros. Así es que mi sugerencia es que pues no comiences desde el principio, sino que comiences con los evangelios y después te pases a terminar todo el Nuevo Testamento. El segundo consejo que quiero darte es que si quieres leer la palabra de Dios, por favor no elijas pasajes al azar de la Biblia. Entiendo muy bien que muchos de ustedes, con una buena intención, pues abren la palabra de Dios y allí donde la abrieron comienzan a leer y comienzan a meditar. Hermano y hermana, lo mejor es que haya una secuencia secuencial, por lo tanto, es necesario que leamos la palabra de Dios, pues siguiendo un ritmo, siguiendo un estilo. Lo primero es que puedes leer pues el evangelio comenzando el capítulo 1 hasta que termina. O lo otro que también es muy recomendado es que te consigas un misal físico como el pan de la palabra o un misal en internet. Puedes poner lecturas de la Santa Misa del día de hoy y reflexiones el evangelio de ese día. Hermano y hermana, la Comisión de Liturgia de la Iglesia Católica prepara las lecturas cada año para que nosotros tengamos un hilo guía, un hilo para entender la palabra de Dios. Si tú quieres leer, ¿verdad? Comenzar a leer la Biblia no es buena idea, lo repito, que abras la Biblia y leas lo que aparece allí, sino más bien que tengas una secuencia y esa secuencia, pues qué mejor que la que está contenida en la Santa Misa de todos los días, la cual puedes encontrar maravillosamente en todos los misales del mundo mundial o también la puedes encontrar en internet. Así es que ánimo, también hay muchas aplicaciones. Le puedes poner en internet Evangelio de hoy, Misa Católica de hoy. Lo puedes buscar en tus aplicaciones, tanto en el Play Store de Google como en el App Store de Apple. Entonces busca la palabra de Dios y la encontrarás. El tercer consejo, hermanito y hermanita, es el siguiente. Por favor, intenta entender el contexto de lo que estás leyendo en casi todas las Biblias. Hay comentarios que tú puedes leer al pie de página o antes de comenzar un libro, por ejemplo, Génesis, Salmos, Profeta Isaías, Evangelio de Marcos, Apocalipsis. Es muy importante que para entender la palabra de Dios estés rodeado del contexto histórico en donde se escribió, sepas más o menos qué es lo que estaba pasando en la iglesia en aquel entonces, para que puedas entender, interpretar de una manera más adecuada. Hermano y hermana, es muy triste, ¿verdad? Sobre todo lo vemos en los hermanos separados que utilizan la palabra de Dios como una metralleta para atacar y disparar a todos los demás. Yo te recuerdo que las frases o los pensamientos, los versículos, no los podemos sacar de contexto. Primeramente, no entenderíamos nosotros correctamente y segundo, los podemos utilizar para atacar a los demás. Hermanos y hermanas, recuerden que lo que prevalece de Dios es su misericordia y su amor. Por ejemplo, en la Biblia, pues se habla de vez en cuando de guerras, se habla de injusticias, se habla de castigos, pero cuando tú lees con detenimiento y sobre todo tratando de entender todo el conjunto de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que en realidad no es que Dios nos castigue así todo el tiempo o gratuitamente o que esté en contra de nosotros o en contra de ciertas personas, sino que entendiendo el contexto se entiende por qué Dios se pone del lado de aquellas personas y defiende a aquellas personas y se dicen ciertas expresiones. Así es que recuerda, si quieres entender adecuada, correctamente la palabra de Dios, pues qué mejor que intentar leer todo el contexto y de esa manera comprenderás mejor. Y el cuarto consejo que quiero compartirte es que debemos de aprender a orar con la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes les gusta hacer oración, muchos de ustedes visitan a Jesús en el sagrario y hacen cosas maravillosas para estar con Cristo Jesús. Y ahora les invito a que hagan una más, orar con la palabra de Dios. Esto se llama lectio divina. ¿Y en qué consiste? Pues lleva tu palabra de Dios al Santísimo, por ejemplo, y lee delante de Jesús y dile Señor, manda tu santo espíritu para que me ayude a entender, a dilucidar qué es lo que está pasando. La lectio divina es maravillosa y la podemos hacer desde luego en nuestra casa de camino al trabajo. En fin, hermano y hermana, te recuerdo también que es muy importante que oremos con la palabra de Dios también en familia, familia que reza unida, permanece unida. No me voy a cansar de decirlo y ojalá y ustedes hermanitos y hermanitas, pues se animen a invitar a su familia a leer la palabra de Dios. Es muy bonito. Yo sé que seguramente no todos van a entender, no todos van a abrir su corazón, pero aquellos que lo hagan, pues se llevarán grandes frutos. Es una tarea difícil para mí como sacerdote salir a predicar el evangelio y pues no me echo para atrás, sino que le echo ganas. Y para ti también será muy difícil predicar el evangelio en tu familia, con tus amigos. Te van a tachar de loco, te van a decir, no sé, sacristán de la iglesia, etcétera. Pero a pesar de que sea muy difícil que lean la palabra de Dios juntos, inténtenlo, porque cosas maravillosas suceden en aquellos que oran con la palabra de Dios. El quinto consejo que quiero darte es muy práctico y muy importante también. No te quedes, por favor, con la primera Biblia que encuentres. Si bien todas las Biblias contienen lo mismo, pues tú te acordarás que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, en griego, en latín, en muchas lenguas. Y por lo tanto, pues hay gente que se llaman biblistas que traducen las Biblias, pues al español, al inglés, al portugués, ¿no? O a otros muchos idiomas. Y desde luego, pues también depende de la de la finalidad de la traducción o depende también de la inteligencia del traductor o también depende pues de un montón de situaciones, pero ninguna Biblia es lo mismo en el sentido estricto del lenguaje. Hay Biblias que son más difíciles de leer porque quien las tradujo era muy intelectual, era muy inteligente, era muy erudito. Y hay Biblias que son más fáciles que tradujeron personas que estaban con un pueblo más sencillo, con un pueblo que necesitaba entender más fácilmente la palabra de Dios. Yo lo que quiero decirte en estos momentos es que no te quedes con la traducción de la Biblia que tienes. Tú puedes, si se te hace difícil de entender o si crees que no es tan exacta, puedes ir a una librería católica como todas las librerías San Pablo del país y del mundo. Y bueno, con muchísimo gusto te vamos a ayudar a que encuentres una Biblia adecuada para ti. Hay muchas traducciones. Tenemos la Biblia de América, la Biblia de los Padres Paulinos de México, tenemos la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia del pueblo de Dios, tenemos también la Biblia misionera. En fin, hay muchas traducciones de la Biblia cuyo contenido es el mismo, pero traducido e interpretado de una manera diferente. Así es que con mucho cariño te digo, hermano y hermana, si quieres comprender de una mejor manera la palabra de Dios y tu Biblia que tienes no te ayuda, atrévete a buscar otra. Puedes quedarte en una librería católica mucho tiempo viendo cuál es la que más te gusta, la que más te convence, con la que más te identificas. Y el consejo número seis es el siguiente. Pide ayuda, hermano y hermana, si de casualidad no puedes entender, comprender alguna parte de la Biblia, siempre está tu párroco esperándote para ayudarte o alguna persona en la iglesia. Recuerda que también en tu parroquia puede ser que haya círculos bíblicos de estudio o haya personas que oran con la palabra de Dios. Lo importante es que si no entiendes algo, pues no te sientas frustrado, no te sientas confundido, sino que sepas que hay muchas personas que estamos dispuestos a ayudarte para que comprendas más la palabra de Dios. Además, recuerda que donde dos o tres están en el nombre de Jesús, pues allí está Él con su Espíritu Santo. Así es que te invito también a que leas la palabra de Dios o estudies la palabra de Dios también con otras personas. Qué bonito sería, qué maravilloso que ese deseo que tú tienes de conocer la palabra de Dios lo puedas compartir. A lo mejor reunirte en las tardes con tus vecinos, con tus amigos, con tus conocidos. Yo he conocido muchos círculos de lectura bíblica en donde, pues bien bonito, la verdad, las personas se sientan a leer y reflexionar la palabra de Dios. Puedo decirte que son personas fantásticas porque se encuentran con la palabra de Dios. Ojalá y tú también te atrevas a hacer lo mismo y dejes que la palabra de Dios inunde todo tu ser, toda tu alma, todo tu corazón. Ánimo, leer la palabra de Dios no es difícil. Lo más difícil es que tú te comprometas a realmente escuchar esa voz de Dios que está contenida en la Biblia. Yo soy el Padre Sergio. Esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo lleno de cariño. Sabes que te quiero mucho y sabes que me voy a poner bien contento cuando te atrevas a leer la palabra de Dios y descubras ese mensaje tan maravilloso, tan bello, tan especial que Dios tiene para ti. Ánimo, abran su Biblia, abran la palabra de Dios. Deseo que estos consejos les hayan servido muchísimo. Dime qué te parece. Escribe por favor en los comentarios. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te ha gustado, no se te olvide regalarme un me gusta. Suscríbete también y compártelo con todos tus amigos. Si quieres seguir viendo videos de la parroquia digital, aquí te dejo dos videos. Venlos y dime qué te parece. Ánimo, rezo mucho por ti, te quiero muchísimo y no se te olvide que la vida de la mano de Dios es fantástica.